Gente, seguimos fieles a nuestra tradición de dedicar un pequeño espacio de Nostroes Agricultura de Almería a la entrevista Venta del Pobre, en la que hacemos aquí, grabada lógicamente, pero bueno, desde Venta del Pobre del restaurante, por estar en un entorno más agradable que un estudio de radio. Y bueno, queremos pulsar un poco cómo está la tensión de la agricultura a estas alturas de campaña. Paco Martín, a Buenos Aires Hidro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Tampoco debe ser fácil sacar al presidente de una comercializadora autofrodícola de su entorno en estas alturas de campaña, ¿no? Mérito tengo. Sí, mérito tengo y se agradece también que nos saquen un poco de nuestro ámbito de trabajo. Cambiamos un poco de aire. Bueno, ¿cómo están las cosas? Las cosas de maravilla. Muy bien. Muy bien, buenos precios. Me ha sonado la ironía, puede ser. No, no, a ver. Ahora mismo, si hablamos de precios bien, si hablamos de kilos, por eso tenemos buenos precios, pero en el ámbito general, bien. Bien. Ya lo has dicho tú, no hace falta que lo diga yo, claro. Es que los precios y el volumen son elementos antagónicos. Es difícil que vayan bien los dos, ¿no? Digo yo. Bueno, la cuestión está en fijar la posición de la escala. Es decir, ¿el equilibrio que hay ahora mismo entre precio y volumen da para pensar en un final, en un balance global de la campaña en positivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además los países que nos hacen un poco la competencia parece que también tienen el mismo problema, que no tienen kilos. Y a nosotros nos da un poquito de balón de oxígeno para poder cumplir nuestras expectativas. Bueno, todavía queda campaña por delante. De hecho, estamos ahora mismo en un momento de pleno frío. Y eso significa que se está en el corazón de la campaña. ¿Vosotros ya vislumbráis que, sobre todo desde el punto de vista del agricultor, pero también de la empresa comerciadora, esta puede ser una campaña similar a la anterior o no tanto? Yo creo que igual, igual no va a ser. Más que nada, porque lo que hemos tenido tanto calor antes del mes de enero, en los kilos vamos un poco a cortar. En los precios vamos a estar igual, pero vamos a tener un poco de merma en kilos. Bueno, y todo esto, a pesar de unas condiciones que, yo siempre digo, seguramente afectadas a otro sector, pues a lo mejor habrían supuesto la ruina y la desaparición del sector. Es decir, pues unas condiciones climáticas rarísimas, complicadísimas, que han provocado buena parte de las razones de esa merma de kilos. Una subida de los costes de producción, bueno, ahí sí, parejas a lo que está pasando en todo el mundo y en el resto de sectores, pero absolutamente insoportables. Y luego, la relación de nuestro mercado principal, que es Europa, con otros competidores. Entonces, nos acabamos de enterar que parece ser que la Unión Europea tiene el pensamiento de ayudar al sector agrícola, ojo, no he bebido antes de hacer la entrevista, al sector agrícola de Marruecos. Sí, bueno, quizás ahora es algo que nos estamos encontrando muy anudo, parece ser que hay bastante, bastante empeño en que la agricultura de Marruecos funcione y la agricultura de Almería, que es como que somos un lastre, como he visto, para algunos políticos y para Europa en general. Bueno, pero fíjate que yo debatía en nuestro habitual mini-debate de esa agricultura, que tú te lo sabes muy bien porque también eres oyente, aparte de protagonista de la información, en el debate de la semana pasada con José Antonio Arcos y con Rafael Lozilla, decía Arcos, vamos a ver, lo que no se puede ser es del Barcelona y del Real Madrid al mismo tiempo. Y yo le replicaba, me refiero a la Unión Europea, es decir, no, tú no puedes favorecer a la agricultura de Marruecos y a la de Marruecos al mismo tiempo porque son una cosa y la contraria. Pero yo le respondía, si es que es todavía peor, si es que esto es ser del Real Madrid y marcar goles a favor del Barcelona, es decir, mire usted, ¿pero aquí quién es socio del club, Marruecos o España? Aquí está el tema. Al final todo el empeño que se ha puesto en España es nuestra agricultura, por cumplir todo lo que nos han pedido nuestros clientes de Europa, cadenas de supermercados, mercados en general, nuestros clientes, o sea, nuestros consumidores, hemos cumplido con todo en calidad, en bien, normas de calidad, en todo lo que se nos ha pedido. Y ahora, pues, parece ser que se queda un poco de lado todo el trabajo que hemos hecho aquí para el bienestar de todo lo europeo. Bueno, y en concreto, no vamos a hacer venir al presidente de Agro San Isidro y no hablar de Agro San Isidro, en un proceso en el que, bueno, es Agro San Isidro ya hace mucho tiempo, que es una referencia en el campo de Níjar, pero estáis en pleno proceso, lo voy a decir, pero no es peyorativo, ¿eh?, de colonización del poniente, es decir, de llegar al poniente, de dar servicios a los agricultores del poniente, ¿cómo está ese proceso? Ese proceso, gracias a Dios, está bastante bien, nos están agotando los agricultores del poniente bastante bien, estamos haciendo un trabajo plan tranquilo, pero con una gastación de clientes, ahora mismo, digamos, bastante bien satisfecho. Bueno, no creo que haya ningún oyente de esa radio, ni siquiera de Radiomarca, que no sepan dónde están los centros de Agro San Isidro en el poniente, pero por si acaso se lo podríamos recordar. Sí, sí, yo creo que somos pesados en otras cosas. Estamos en el polígono de la redonda del residuo, en el camino de Roqueta, ¿vale?, y en la carretera de Tarambana. Unidos a las instalaciones centrales aquí en el... Las instalaciones centrales que están en el Inca Formoso, en el camino del Calvo, y bueno, y tenemos por ahí otra sorpresa que ya os comentaré. Bueno, te voy a decir una cosa, este es el sitio y la emisora adecuada para dar sorpresa. Lo esperamos porque vamos a poner otro, a hacer más marcha también en el poniente. También en el poniente. O sea, hoy no va a ser el día que me cuente el sitio, ¿no? No, 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 porque todavía no podemos poner la licencia, pero no vamos a decir. Y bueno, 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 ya para otro día que me inviten. Bueno, y otra, y ya una última cosa. La salud de los cultivos a estas alturas de campaña, también me interesa. ¿Cómo nos estáis detectando? La salud de los cultivos, bueno, aquí por ejemplo en Inca tenemos bastante escalencia, porque ha sido un cambio de la calor al frío muy rápido, muchas humedades, muchas lluvias, y bueno, ya los tomates ya, lo que hay hablando de tomates, estamos prácticamente terminados y con calidades un poco fratillas, calabacinos estamos bastante bien, con una calidad bastante buena y esperando a la saldía, que nos tengan ya en puertas en un mes y medio, estamos ya comiendo saldías de aquí. Que un poco me gusta entrevistar a Paco Martín, la verdad, las cosas como son, supongo que se notará bastante. Querido Paco, muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros por tomar un lado de la grusa en el sitio. Aquí, en venta del pobre hotel gastronómico. Si es que no se puede hacer entrevistas de agricultura en un sitio mejor.